El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán, José Juan Domínguez López, dijo que ante los problemas provocados por la tormenta invernal que azota al estado, la dependencia a su cargo realiza diferentes acciones para apoyar a los municipios que se vean afectados. Entre esas acciones, la dependencia mantiene el monitoreo para detectar las condiciones que prevalecen en los diferentes municipios de la entidad con el fin de apoyar oportuna y eficientemente a las personas y comunidades que así lo requieran. Domínguez López indicó que la SCOP trabaja con las diferentes dependencias de la presente administración estatal frente a la tormenta invernal al poner a disposición maquinaria, equipo y operadores que pueden auxiliar a poblaciones enteras que queden incomunicadas por la obstrucción de caminos y carreteras. Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas permanece en coordinación con el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Michoacán para intervenir de manera inmediata ante cualquier eventualidad en la red carretera del estado debido a las contingencias ocasionadas por las bajas temperaturas y los fuertes vientos.